Diccionario. Arroba diccionario. Aspiradora. Dispositivo eléctrico diseñado para limpiar superficies mediante la succión de polvo, suciedad y otros residuos. Funciona gracias a un motor que genera un flujo de aire hacia su interior, atrapando las partículas en un depósito o bolsa, que puede ser desechable o reutilizable. Las aspiradoras se utilizan principalmente en hogares, oficinas y espacios comerciales para limpiar alfombras, pisos, muebles y otros objetos. Existen diferentes tipos, como las de trineo, de mano, verticales o robóticas, adaptadas a distintas necesidades de limpieza. Su eficiencia y facilidad de uso la convierten en una herramienta esencial para el mantenimiento de la higiene en interiores.